Estoy muy triste desde que te fuiste No puedo dormir, no puedo fumar Solo quiero pasear al perro Su olor me recuerda a ti Miro los peces de colores Me recuerda a ti Huelo mis calcetines sucios Me recuerdan a ti Tengo que aprender a olvidarte Lo he intentado todo Psicólogos, terapia de grupo La dieta de las anfetaminas Pero nada ha servido Nada ha servido He probado otras mujeres He probado con hombres Lo he probado con perros Y con el pez de la pecera Pero nada es lo mismo Todo es muy triste sin ti Todo es muy triste sin ti Me he afeito tristemente cada semana Los pelillos que han en el lavabo que me recuerdan a ti Me quedé ciego, me quedé sordo, me quedé sin mano pensando en ti Estoy muy triste desde que te fuiste No puedo dormir, no puedo fumar, solo quiero pasear al perro Su olor me recuerda a ti No soporto enero, no soporto estar en el sofá sin ti Encuentro un trozo de pizza Encuentro un trozo de pizza Lo mastico y me recuerda a ti Miro los peces de colores Me recuerdan a ti Huevo mis calcetines sucios No soporto enero, no soporto enero No soporto enero, no soporto enero Lo he probado todo para olvidarme Pero nada ha servido de nada No soporto enero